Mujeres, ustedes ni se alcanzan a imaginar lo que Dios quiera hacer a través de ustedes. En ustedes está la fuerza de la conquista. Dios te ha levantado para que conquistes. Dios nos bendijo con una preciosa familia. Dios te ha levantado para que conquiste. Dios te ha levantado para que conquiste. Porque su amor me ha transformado Y ahora en la cruz con Cristo muero Y ganar almas me ha cesado Te entregamos esta convención en tus manos Para que tú seas el dueño de nuestras vidas ¿Tambulito de jubilo? En tu luz yo siempre quiero estar Solo quiero hacer tu voluntad Que tus bendiciones hoy Señor vengan sobre mí Vengan sobre mi te anhelo Te anhelo, te deseo Dios, tú eres mi confianza Y tú, 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 me es todo mi ser Decido llamar para brillar Cada día le doy gracias a Dios Porque Él me da la oportunidad de depositar esa ofrenda delante de Él Que ellas puedan brillar Señor Como la estrella más brillante Y tú, 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 tú San Juanero ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la burra mocha? ¿Dónde está que no la veo? Dices que me gusta la empanada Pero siempre pides jugo de guayaba Si no fuera por ti, tal vez estas mujeres no estarían de acá En este día me ha sido tu bendición Tu bendición Amado, so que mi vida me guarda Me ama, me cuida Si no fuera por ti, tal vez estas mujeres no existen Te gambías porjan con esa sea ¡Te adoro, Señor! ¡Dale un grito de victoria a Él! Y ustedes son uno de aquellos que ama a Jesús con todo su corazón para darle un fuerte grito de alegría. En tu luz yo siempre quiero estar Solo quiero hacer tu voluntad En tus bendiciones soy Señor Venga sobre mí, venga sobre mí Te anhelo, te deseo Dios, tú eres mi confianza Jesus, we're living for your name Te nunca va a becasar Te doy todo lo que soy Toma, 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 Toma Jesús, yo viviré Te nunca va a becasar Te doy todo lo que soy Toma, Toma, Toma Levanta tus manos en la presencia del Señor Y digámoslo juntos Toma todo mi ser Toma, Toma, Toma Toma, Toma Señor mi corazón En tono una canción Tú eres muy grande Y tú me vas a bendecir Y tú me vas a prosperar Y yo voy a ver Tu mano y tu gloria Sobre mí Señor yo sé que para ti No hay nada imposible Yo voy a cambiar mi destino Yo voy a cambiar el destino De mi familia Nosotros las mujeres Somos ese vaso femenino Que podemos transmitir un mensaje A la mujer Un grito de victoria El gozo del Señor Un grito de victoria Un grito de victoria Un grito de victoria